¿Qué es la asociación paraguaya de tenis? La asociación paraguaya de tenis es la asociación que aglomera a nueve clubes, que son los socios y son los clubes que de alguna manera envían un representante a la asociación paraguaya de tenis, gobiernan el tenis nacional, toda la competencia de todos los niveles del tenis nacional. Son nueve clubes en la actualidad, en algún momento hubieron más clubes del interior que por algún que otro motivo hoy en día no están afiliados a la asociación, pero esperamos en poco tiempo aglutinar a muchos más clubes. Bueno, la asociación paraguaya de tenis tiene aquí dentro del predio de la Secretaría Nacional de Deportes la sede propia de la asociación que nosotros le llamamos Centro Nacional del Tenis. La importancia del Centro Nacional de Tenis es que tiene seis canchas de polvo ladrillo y dos canchas rápidas de cemento que es abierto a todo público. Las canchas se pueden alquilar, también hay clases gratuitas en ciertos días que son programas nacionales de la Secretaría Nacional de Deportes junto con la asociación y el resto del tiempo tenemos ocho profesores de manera permanente que son los profesores de la academia, del Centro Nacional de Tenis que están a disposición de todos los paraguayos que quieran practicar este hermoso deporte. Esto tiene un fundamento muy importante porque en los clubes sociales generalmente solo se les permite ingresar a los socios de esos clubes. Entonces lo que queremos con el Centro Nacional de Tenis es poder abrir las puertas al tenis nacional a todas las personas que quieran practicar este hermoso deporte. La asociación paraguaya de tenis está apoyando realmente a muchos jugadores de tenis. Hoy en día con el programa de la Secretaría Nacional de Deportes tenemos cuatro chicas y un muchacho becado de manera permanente con un monto mensual, nosotros le decimos de salario, de beca que en realidad lo que sirve es para que ellos puedan dedicarse 100% al tenis entrenar, pagar con esos gastos y a eso se les suma también un cupo de pasajes para que puedan competir en el exterior. Aparte de eso nosotros tenemos programas de diferentes edades de 12, 14, 16, 18 años para que puedan competir los chicos representando a Paraguay. Tenemos también becas para los mejores juniors que vayan a competir en el circuito COSAT que le llamamos que es el circuito de la Sudamericano que es clasificatoria de una gira europea. Entonces tratamos de tener varios programas, tenemos chicos becados y tenemos chicos que son apoyados para programas específicos. Todos los sudamericanos son abonados 100% por la Asociación Paraguaya de Tenis o sea los tenistas no pagan nada, van con un entrenador, representan a su país y bueno estamos tratando ya de llegar hoy en día a las escuelas, a los colegios, con programas muy focalizados a la iniciación del tenis. Así que tenemos una grilla importante de ayuda que va desde la iniciación hasta los jugadores profesionales. Nosotros tenemos anualmente cursos que son realizados por la Confederación Sudamericana de Tenis en conjunto con la Asociación Internacional de Tenis. Este año vamos a realizar un curso de nivel 1, se le llama nivel 1 es el nivel de iniciación, nivel 2 es para profesores experimentados y nivel 3 ya es para profesores con la mayor experiencia. Este año vamos a hacer un nivel 1 porque la idea es que queremos abarcar la mayor cantidad de profesores que se están iniciando. Aquí podrás ver muchos de los profesores aquí de la asociación son ex tenistas, son chicos jóvenes que por algún otro motivo hoy tienen 19, 20, 21 años, dejaron de competir en el tenis y hoy en día están volcados. Queremos hacer cursos específicos con ellos porque necesitamos que todos los paraguayos puedan tener un estilo de juego, una técnica formada, no es simplemente entrar a la cancha, necesitamos el tenis, tiene una particularidad que requiere una preparación física, requiere una preparación mental y una preparación técnica. Entonces este año vamos a empezar con un nivel 1 y el año que viene queremos hacer un nivel 3 que sería para los directores de academias, que es la máxima graduación para formación de entrenadores. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a otro programa de Breakpoint. Hoy les voy a hablar sobre uno de los golpes que más se da en el césped, diríamos. Y aprovechando que recién salimos de la temporada del césped, les voy a estar mostrando el golpe del slice, en qué situaciones se utiliza, en cómo se hace y también la forma en que uno puede mejorar y qué puede trabajar para estar más seguro con el slice. Cuando mi rival me juega con slice, generalmente eso me obliga a agacharme, a estar mucho más atenta y a ver si juego con otro slice o si no, tengo que jugar con un golpe mucho más lento, pero pasando más la mano para poder seguir en el juego o en el punto, digamos. Cuando yo quiero generar un cambio de ritmo, de repente utilizo el slice o si no, también se da, que si la otra jugadora te abre mucho la cancha y a uno ya le cuesta llegar, llega y se defiende con un slice como para seguir en el punto y buscar otra vez espacio y tiempo dentro de la cancha y así buscar de nuevo mandar dentro del punto para poder definir y ganar. No siempre es defensa, generalmente cuando uno quiere hacer un cambio de ritmo o quiere descolocarle un poco al rival, utiliza el slice como golpe de ataque también o si no, para entrar a la volea y definir en la volea. En eso te genera también bastante espacio dentro de la cancha y te da más tiempo y con eso también es una buena opción para armar el punto y para definir. Una de las claves para tener un buen slice es armar rápido, también flexionar mucho las piernas y pegarle bien adelante la pelota. Siempre uno trata de fijar bien con la mirada la pelota para pegarle en el punto de impacto correcto y bueno, uno ya va mejorando de acuerdo, ya se entrena de diferentes maneras, ya sea que un canasto o dentro mismo de los puntos, de situaciones de juego, como medio de defensa y también como ataque. Generalmente cuando yo voy a hacer un slice, me ubico así, voy para atrás, armo, la mano de la cabeza siempre va acá, flexiono y le pego bien adelante, ¿verdad? Cuando estás en medio de defensa, generalmente uno ya llega como fue y trata de salvar la pelota para volver a ubicarse en el medio y estar de nuevo en el punto. Generalmente el impacto se da ahí, ¿verdad? En esa zona y tiene que ir bien acompañado para poder hacer un buen slice y que cuando pique se deslice y le moleste eso al otro y le obligue a bajar las piernas y a salvar como pueda también. Muchas veces algunos salen con un revés con efecto y si no, contragolpean con otro slice y ahí continúa el punto y ahí se va armando otra vez la jugada y de acuerdo a lo que te devuelve, uno queda en ataque o queda en defensa. Bueno, generalmente el slice no es un golpe de potencia ni es un golpe de definición, digamos. Es más bien un golpe con el que uno recupera cuando pierde espacio en la cancha o para cambiar de ritmo. Bueno, ahora voy a tratar de mostrarles algunos tips, algunas formas de cómo hacer un slice así cuando termine esta clase de verdad ustedes puedan saber bien en qué momento utilizar, cómo utilizar y qué hacer cuando uno le pega con slice y tiene que defenderse con eso. En este entrenamiento les voy a mostrar cómo yo hago mi slice en momentos de defensa, en momentos de ataque y bueno, cuando el otro me tira también un slice, cómo yo hago para defenderme y para salir y seguir en el punto. El primer slice que les voy a mostrar es el que se hace normal, se puede utilizar dentro del punto, para empezar el punto y para cambiar de ritmo de repente. Si ven, hago la preparación y le acompaño para que vaya profunda y así, bueno, genere que el otro jugador, le genera un problema al otro jugador y le cueste más y así yo ganar también un poco de espacio. El segundo slice que les voy a mostrar es de repente cuando el otro jugador o la otra jugadora me tira un slice, entonces eso hace que la pelota se deslice un poco más y sea más baja, entonces yo tengo que flexionar más y estar mucho más atenta para poder colocar la pelota al otro lado de la cancha y seguir el punto. Entonces viene y flexiono y me quedo más mirando y acompañando para tener más control y poder meter la pelota. La otra situación que les voy a mostrar en la cual utilizo el slice es en el modo de defensa, digamos cuando la otra jugadora me toma un poco la iniciativa y me abre la cancha hacia el revés y ya me cuesta llegar. Generalmente me defiendo con un slice para volver al punto y tratar de buscar, de mandar de nuevo. Si bien, ya llego como puedo y uno ya intento salvar nada más y jugar al otro lado de la cancha. Ya me genera más esfuerzo físico también y bueno, con eso trato de volver al punto y volver a jugar, sino que para poder ganar un poco más despacio otra vez y volver al medio y empezar de nuevo el punto.